Y 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 Lo que es un videoclub en una casa, un coleccionista de VHS. No hay nada mejor que Tana. Muchas gracias por dejarme entrar en este lugar maravilloso. Os digo que la nostalgia ahora mismo está fluyendo muy fuertemente. Aquí normalmente a todo el mundo que entra le da el efecto la magdalena de Proust. Era un filósofo que una vez probó una magdalena y el sabor era tan igual a unas que comía cuando era pequeño que le vino un bombazo en la cabeza y sacó una teoría que se llama así. Entonces cuando coge una película o entras aquí a todo el mundo le entra el rollo. El caso está que yo lo podría poner, y soy sincero con esto, al nivel del mundo de los videojuegos. O sea, yo he entrado aquí y automáticamente me he vuelto loco. Desafío total, critters, gregling, películas que en los años 80 y 90 nos reventaban la cabeza. Aquí están prácticamente nuestros héroes de los 80 y los 90. Y Tana en su videoclub nos va a enseñar, nos va a explicar, nos va a comentar, nos va a enseñar sus mejores películas. La que más le gustan historietas sobre el mundo del coleccionismo muy guapo de VHS. Ya os digo, a mí los videojuegos me gustan, pero es que el cine está a otro puñetero nivel. También nos va a servir para conocer que es realmente valioso en el coleccionismo de VHS y que no. Porque mucha gente puede considerar que esto es basura, no sé qué, pero no. Hay piezas y piezas, cosas que no tienen valor y hay un porqué. Hay un dicho importante. La basura de algunos es eso de otros. O como dice el buhonero, el Resident Evil 4. Pollas o basura, en realidad es lo mismo, el precio lo ponemos nosotros. Tal cual. Tana tiene un canal que se llama El Rato Muerto. Es un tío que de cine es insuperable todo lo que llega a saber, ¿vale? Yo lo provoco hace tiempo y es abrumador como será todo, como tal. Es brutal. Y yo quiero que él me explique mis películas de mi vida. Que me diga, mira esta peli tal o esta es la mejor versión que puedes comprar para coleccionar. Si vas a meterte en el mundo de coleccionistas de VHS. Porque como todo, es un mundo. Si yo veo la peli y queremos que digas tú, esta peli a mí me pone burrísimo. En esta estantería que vemos aquí, lo tengo un poco por secciones. Tenemos un poco mi infancia. O sea, un retrato de lo que yo veía en el videoclub cuando yo era pequeño. O sea, si la infancia son 12 años, yo los primeros 6 años los viví en los 80. Y los otros 6 años los viví en los 90. Claro, cuando yo iba al videoclub, aparte de que veía muchas carátulas, las que no podía alquilar, como películas de terror y tal. Pues aquí están las películas que yo veía en las estanterías y que además alquilaba. Por ejemplo, tenemos Mi amigo Mac, que esta película era mi ET. A mí de pequeño ET me aburría, pero mi amigo Mac era la que me gustaba. A día de hoy ET es una obra maestra y esta es una película, como yo llamo, malo mola. Que es una película mala, pero que mola. O por ejemplo también tenemos esta, otro caso de película mala que trae mucha nostalgia, que es la pandilla basura. Mira esta, la pandilla basura es, aparte de que es valiosa para mí, personalmente, que yo la veía en el videoclub. Es una película que cuesta mucho de encontrar y si la encuentras te piden tranquilamente 100 euros. Y luego aparte tienes que tener suerte de que esté en buen estado. Estas son ediciones de videoclub. Las ediciones de videoclub son más valiosas por muchos motivos. Casi todo lo que tienes, o todo, es edición de videoclub. El 98%. Es realmente el artículo buscado, es lo que te quiero preguntar. Sí, por supuesto. Bueno, tú me comentas antes por eso, porque claro, es un artículo que solo se vendía en videoclub. Exactamente, o sea, una película de videoclub es más valiosa primero, porque suelen ser las primeras ediciones que había de la película. Cuando salían estas ediciones no se podían comprar como usuario, es decir, eran exclusivas para los propietarios de los videoclubs. Se tenían que comprar a la distribuidora directamente o a tiendas que eran solo para vender al dueño de videoclub. Es decir, son artículos que no eran domésticos. Por ejemplo, un videojuego te lo podían alquilar en el videoclub, pero lo que había de videojuego era una edición estándar tanto para comercios como para personas. Entonces, lo que vemos aquí no estaba en las casas de la gente. Esto estaba realmente en las actividades de los videoclub. Como las alquilaba mucha gente y se tenían que ver muchas veces para que no se desgastasen, el celuloide de la cinta es más grueso que el de una película doméstica. Por lo tanto, tiene más durabilidad. Y aunque tengan 40 años las películas y las hayan visto miles de personas, se siguen viendo bien. A menos que esté dañada la cinta, ¿no? Esto es un formato analógico y, claro, tiene un desgaste. No se caduca, como dice la gente. Es que se caduca. No, se caduca la licencia de alquiler. O sea, durante una película puedes encontrar la fecha de cantidad de la licencia de alquiler. La película no se caduca. Se puede poner mala, se puede deteriorar. Depende de que la tengas conservada, ¿no? Aquí hay películas que son más mayores que tú y que yo y que funcionan. Pues sí, porque son 40 años y funcionan perfectamente. El estado, o sea, yo se lo he comentado muchas veces en el vídeo, pero yo soy un tío random que yo he escuchado. Normalmente las cajas son como las que tengo yo en la mano, ¿no? Sí. O sea, si tú quieres tener el dato inequívoco de que estás comprando una película de videoclub, esto es nivel 1, ¿eh? Nivel 1 de coleccionismo. Nivel 1 de coleccionismo. Si quieres tener la certeza de que lo que estás comprando es de videoclub y que, por lo tanto, puede ser valioso o no, te tienes que fijar en la caja, ¿no? Por ejemplo, una película doméstica, una película doméstica, son cajas más pequeñas, ¿de acuerdo? Y las de videoclub, muchas de ellas son cajas más grandes, en muchos casos son gruesas como esta. O también podemos encontrar películas, por ejemplo, como esta, que son cajas duras, pero también son más grandes, ¿no? Si veis la diferencia, ¿eh? Sí, se nota. Este es el primer paso de nivel 1 para diferenciar una película de videoclub de una película doméstica. Hay películas de videoclub que son cajas pequeñas, pero tienen ciertas características. Detectar esto, por ejemplo, que esto es una maravilla, de verdad. Esto es una maravilla. O sea, Master of the Universe, ¿veis la caja como es redonda, grande? Ya detectas que esto no es normal, que esto ya viene de un videoclub. Ahí, entonces, es cuando es el coleccionismo real de videoclubes. Claro, con esto estás comprando, o sea, una cosa que tiene mucho valor de la película, más que la cinta en sí, es la propia carátula. Las impresiones de la época, es una cosa licenciada. Es lo mismo, por ejemplo, que una persona y coleccionas sellos. O cartas de polémons o sellos. Depende de la escasez, depende de la antigüedad. Por ejemplo, hay sellos que a lo mejor valen, no sé cuáles, por decirte un precio, yo qué sé, dos mil euros. Y es un puto sello que va con una carta, ¿me entiendes o no? Claro, pero es por la impresión, la tinta, etcétera, etcétera. Pues en este caso, muchas veces lo que vale más pasta es la carátula y la caja. Por ejemplo, esta película es de Izzaro Canon. Y el 90% o más de las películas de la Canon tenía una característica en la caja que eran transparentes. Y que si tú abrías la caja, te encontrabas información de otras películas de la Canon. ¿De acuerdo? Mira, aquí tenemos lo de cuando la alquilaban, la película. Sí, sí. Para que veáis que es de vídeo. Para que estaba alquilada, para que no... Sí. Entonces, por ejemplo, esta pieza es muy valiosa. Es primera edición, tiene la caja original, está en muy buen estado, un estado impecable. Y a lo mejor te piden por esta 80 o 90 euros. Y a mí me costó un euro. Es una locura. Claro, yo sé que mucha gente que está viendo el vídeo dirá, es que no hay videojuegos y tal. Siempre he dicho que yo hago algo por nostalgia. Y a mí el videoclub para mí forma parte también de mi nostalgia. Yo me he criado también viendo películas con mi padre, tengo muchos recuerdos. Sobre todo, fan de Schwarzenegger. Fan de películas como esto. ¿Quién no ha visto esta película? Y he comprado en sofá todo el día siguiente los muñequitos que vendían de plástico, de PVC. Y le dan peruche y todo de los Ewoks. Al final también, el coleccionismo forma parte de la nostalgia. Es principal nostalgia. Y para mí, el videoclub es nostalgia igual de los años 60 y 90. Es que piensa que antes de los videojuegos ya estaba... Se instauró antes el modelo de negocio del videoclub. El de alquiler de los videojuegos. Era más asequible también para la gente. Y aparte, en las casas de los años 80 y 90 en España, no había tantos videojuegos. No había tantas consolas. Y siempre se tiraba el viernes de videoclub. Exactamente. Para alquilar la peli de viernes, sábado y domingo. Te ibas con tu padre o familia, lo que fuese, al videoclub. A ver esas películas, que son estas mismo, que estáis viendo ahora. Son las que estaban cuando tú ibas al videoclub. Para que veáis que tiene un rollo muy guapo. Estaba en la colección de los OHS. Claro, estás comprando... Bueno, esto es como un videojuego de la Super Nintendo. Estás comprando una pieza histórica. Que aparte de que es una pieza histórica por la propia pieza, es historia de un modelo de negocio que ya no existe. Historia del comercio. Yo estoy viendo aquí de pelis muy tochas. Que a mí me ponen muy burro. Como ejemplo, Master of the Universo. He visto Cortocircuito. Esta película me encantaba. Mira, aquí tenemos una edición de videoclub con caja pequeña, pero tiene unas pestañas con un grabado y tal. Luego aprendes a diferenciarlas, ¿sabes? Por el color también del plástico. Y aquí tenemos otra de videoclub, que es más grande, que es cortocircuito, que son diferentes. Me encantaban estas pelis. Cómo no, cómo no, por favor. Por favor, cómo no. Esto lo he visto y me he puesto enfermo, de verdad. Robocop. Qué caja tan bonita, tío. El estado también está muy buen estado. Qué caja tan bonita. Luego haré un paneo para que lo veáis perfecto. Decidme que esto no es guapo de coleccionar. Esto a mí me pone a mil, tío. O sea, me encanta la caja, el personaje en sí. Un viaje a los 80 y el 90 brutal. Ya que estoy yo flipando, por lo que yo voy a estar aquí viendo más cosas. Y si tú preguntas y viajas al pasado. Me gustaría que me dijeras la peli que más te mola de aquí, para que me cuentes cosas de ella. O sea, que más me mola de aquí es complicado, tío. La que digas tú. Si tuviera que elegir de todas que tengo aquí, esta es la que me llevaría a la tumba. Te puedo decir una de las. Una de las. Vale. Yo, por ejemplo, soy súper fan de los Cazapantasmas, que lo tengo tatuado y todo aquí. No me pongas en ese compromiso de elegir. A mí me ha gustado, mamá. A mí me ha gustado. Pero sí que te puedo decir, por ejemplo, de estas tantas películas que son realmente importantes, que tocarlas me hace llorar. O sea, nostalgia. Un viaje. Por ejemplo, la de Howard, un nuevo héroe, que ahora está de moda decir que es una mierda y tal. Pero bueno, yo siempre diré que esta película... A mí me moló. A ver. La gente confunde que fuese un fracaso en taquilla con que fuese una mierda. Son dos cosas diferentes. Muy distintas. La película, pues... Son muy pesadas. La película no funciona en taquilla. Es una película que no funciona bien a nivel comercial del todo para adultos porque tiene troques infantiles y tampoco para la infancia porque tiene troques de terror. Pero que yo fui el público objetivo de esta película. Cuando llegó al videoclub, yo tenía cuatro años o cinco y yo me la alquilé mil veces. Me dio miedo, pero me hizo reír. Y ese me quedó grabada. Porque el malo de esta película da mucho miedo. Entonces esta película para mí es súper importante. Yo cuando empecé a coleccionar la pude conseguir por 20 euros. Pero esto ahora mismo te piden, más en este estado, no sé, 50 pavos tranquilamente. Mi amigo Mac, como os he dicho antes, pero una que es muy importante es esta. Que es la pandilla alucinante. ¿Vale? Esta película también la conseguí. Yo es que he conseguido gangas. Yo empecé a coleccionar... ¿Cuánto llevas coordinando? Yo desde el 2017. O sea, yo tuve mi colección de VHS de la época de los 90. ¿Pero tuvo esto del 2017? Sí. Pues le has dado caña, ¿eh? Sí, aparte que también tengo el ojo del coleccionista. Tío, sé encontrar las películas a mejor precio y tal. También gracias a lo que yo me he ganado en YouTube, pues aparte de invertirlo, pues a lo mejor material para el canal, he decidido invertirlo también en productos. Porque mi canal, no solo de cine, es de coleccionismo. Es decir, yo no hablo de ninguna película que no tenga formato físico. Porque lo que yo hago es hablar de la película y la pieza en sí. ¿Tu vivencia? Claro. Claro, al menos que hable de una película que es un estreno. Pues no, claro. He ido a ver una película, he ido a algún vídeo hecho así. Pues claro, la pandemia alucinante, esto fue... En los 80, se motivaba más a los niños a ver cine de terror. Es decir, había muchos productos que intentaban acercar el género de terror a los niños, porque funcionó muy bien en los 80. Entonces, aunque esta película fue un fracaso en taquilla en su momento, es una película de culto a día de hoy, muchas de las películas que podíamos ver de niños tenían componente terrorífico. Los Cazafantasmas... ¿Cazafantasmas tienes? Sí, sí. Estas valen pasta. Es que no valoro yo mi colección porque valgan dinero realmente. Porque, por ejemplo, Robocop me costó un euro. Pero si me hubiesen pedido 30, lo habría pagado porque creo que lo vale. Mirad un momento el VHS de videoclub de Cazafantasmas. A mí me está entrando una vena de coleccionista del VHS muy tocha. La verdad es que es muy guapo, tío. Cuando empiezas a coleccionar el VHS, sobre todo al principio, primero se empieza con, hostia, me voy a comprar esta película que no está en DVD ni en Blu-ray. Porque hay que tener en cuenta que en DVD y Blu-ray solo se ha editado un 10 o un 15% del catálogo que llegó a haber en VHS. Entonces, claro, te encuentras con muchas películas en VHS que solo puedes tenerlas si tienes VHS. ¿De acuerdo? Entonces, primero se va por ahí. Cuando tienes esas películas en tus manos y empiezas a notar lo que digo, la magdalena esta que te hace viajar, dices, Robocop, ¿por qué no cojo y me hago una pequeña colección con aquellas películas que eran importantes de la época? Ese es mi objetivo. Claro, porque yo tengo colecciones de DVD y Blu-ray, que es súper grande, y tengo ahí PSM Street y todo, pero no lo mismo. El objetivo es ese, es conseguir las películas que a mí me marcaron. Luego no sé qué pasa. Claro, el problema es que cuando haces eso, estás corriendo el peligro de contraer lo que yo llamo el Video Home Syndrome, VHS. Que así se llama un programa que hago yo también en mi canal, que hablamos solo de VHS con los compañeros, y entonces empiezas a escarbar y acabas jodido. Bueno, con el mundo de los videojuegos es igual, empiezas con un juego y terminas conmigo. A ver, mira, es que si tú ya eres una persona que colecciona físico es porque valoras el objeto en sí. Claro, claro, claro. Y aunque si quieres ver una película bien, tienes que verla en DVD y Blu-ray, ¿eh? Yo no soy un loco. Es decir, ver una película en VHS es una experiencia, que es un viaje en el tiempo. Tú vas a ver, por ejemplo, Pesadía en el Mestrip 4, la puedes ver en Blu-ray, pero con esta la verás exactamente como se veía en su época. Yo prefiero verla así. Claro. A ver, lo bueno que tiene el DVD es que muchas veces el DVD y Blu-ray están extraídos del máster de cine. Entonces tú ves la película realmente como realmente se rodó con la pantalla panorámica, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí verás muchas veces que están recortadas. Recortadas, sí. Y se tiene que hacer muchas veces panescan, que es una especie de paneos que lo hacían luego en edición para que hay ciertos planos que pudiesen caber en un 4 tercios. Esto es un poco lenguaje, un poco fliki, pero bueno. Es viajar en el tiempo. Si quieres ver una película con buena calidad, mírate la en DVD en Blu-ray. Pero si quieres una experiencia distinta, VHS. Por eso yo muchas de las películas que tengo aquí las tengo también en DVD en Blu-ray. Y las veo en los dos formatos. A mí me mola mucho. Trana, ¿cómo ves el tema del...? Porque claro, piensa que el VHS también es un factor que también es por edades, ¿no? Porque hay gente ya de la generación de 2000 prácticamente no lo vivió. ¿Cómo ves tú el coleccionismo de VHS al futuro? Hombre... Ya me he dicho que hay pelis caras a día de hoy. ¿Tú cómo lo ves? ¿Vendría más gente? ¿Se uniría más gente al tema del VHS? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y además, claro, cuanta más gente venga, más escaseza hay. Más subir arras está imposible. Es muy complicado conseguir. Yo mismo ahora mismo que estoy bastante contento con mi colección, que ya luego la veremos un poquito más. Os enseñaré de lo que estoy más orgulloso y tal. Hace tiempecito que no compro tanto porque primero he conseguido gran parte de lo que quiero. Que mi objetivo es lo que hablamos también. Esto esto lo comentaba antes de grabar, ¿no? Que siempre cuando entras en el coleccionismo de Alborreto están los talibanes. Los que saben más que nadie. Ese no tiene nada porque lo que tiene valor es una película perdida italiana que ni siquiera había visto de pequeño que a lo mejor vale 300 euros. A mí esa película sí que le veo el valor como coleccionista, el nivel que estoy yo ahora mismo. Pero cuando yo empecé a coleccionar a mí no me interesaba. ¿Dónde la pondrías para ver? Mi objetivo, yo siempre digo, la mejor colección es aquella que se acerca lo máximo posible a la intención del coleccionista. Entonces la intención que tengo yo es la de replicar aquí en mi cripta el videoclub de mi infancia. Y lo he conseguido. Por lo tanto tengo una colección que te puede morir. A la parte de que tengo piezas que son caras. Hay gente pues que considera que esto es muy mainstream. Ya, pero es que esto es lo que yo veía en la película. Claro, yo te soy sincero. Yo prefiero acercarme a tu vitrina, a tu estantería y ver pelis que yo conozco y te digo, hostia, Willow, hostia, circuito, circuito, que no me digan, no, esta peli es alemana y hay dos copias. Sí, claro, que tengo de esas. Pero es igual, no tengo valor ninguno. No hay no obstancia ninguna. Entonces las colecciones son, depende de lo que se aproxima la idea. Yo lo que te iba a decir, que yo coleccionar VHS de videoclub, yo lo veo muy difícil, eh. O sea, a nivel, ya desde la barrera, puede caer un videojuego, un juego Super Nintendo, un juego de Mega Drive, apenas salen 10.000 o 20.000 unidades y están allí. Pero claro, piensa que estás buscando el artículo en sí, voy a coger una que saca. Coge lo que queda, sí. Estás buscando un artículo en sí que viene de un videoclub con la dificultad, 2023, encontrar un videoclub abierto, si es que lo hay, conseguirla, las buenas han desaparecido. Es complicado coleccionar VHS a nivel busco VHS de videoclub, eh. Sí, además también tiene algo que lo diferencia del colegismo de videojuegos, porque claro, la gente tenía los juegos en sus casas y les costó algún dinero sus videojuegos. Tus padres te compraban un juego y les había costado 10.000 pesetas, eso no lo tiran, o lo daban o lo vendían, es más fácil que se haya... Se tiran videojuegos también, eh. Sí, pero es más fácil que se hayan guardado sus videojuegos por el precio que tenían. Pero las pelis, es otro rollo. Se tiraban las cajas, por ejemplo, desde Super Nintendo, que eso yo no he entendido nunca. Yo tenía todos mis juegos con cajas, yo es que no lo he entendido. O sea, a mí mi madre metía las cajas y me divorcio de mi madre, de como hijo. Mi madre nunca le habría hecho eso. Pero el problema que tienen estas películas, que como formaban parte de unos negocios que ya son necesitarios, y más, en este formato, que luego salió el DVD, ya en el 2000, pues hay mucho riesgo de que se hayan destruido muchas películas. No, coleccionar esto también tiene una labor de arqueología y de protección de estas piezas. Sí, bueno, es amor a un artículo y quiero guardarlo en mi pequeño rincón y no quiero que se pierdan. No, es que si no se destruirían. Es que yo he comprado películas que tenían al piste. Estaban perfectas, ¿eh? Pero he comprado algunas películas que tenían al piste. Mira, sin ir más lejos, esta que tengo aquí, que sé dónde está todo. Rolling Vengeance, una película que es la polla, que es una película de un tío que se venga de gente que ha matado a su madre en un accidente de coche, construyendo un Monster Truck acorazado y pisando a los malos con el Monster Truck. Una película que no existe en Blu-ray. Pues yo compré esta película y tenía al piste. Se ve perfecta y está en perfectas condiciones. Además ha llamado la atención, creo que es la película. Tengo un vídeo en mi canal donde hablo de esta película. Otra que spam, venlo, que os vayáis a reír. Pondré el enlace aquí arriba para que lo veáis, luego lo busco. Y en ese vídeo explico lo que es el concepto de película mal o mola. Esas películas que son cutres, casposas, pero que son divertidas y que te acaban gustando. Entonces, claro, estás recuperando, estás rescatando estas películas. Me gusta verte hablar del tema este porque se te nota que... Bueno, el cine es mi vida. Se te llega. Tu colección, tal y como... Estaba obviado ahora en un paneo. ¿Crees que ya está finalizado? No. Pero sí que te puedo decir que está a un 80%. A un 80% que jamás llegará al 100%. Porque yo también, aparte, me gusta descubrir. Como he dicho antes, en VHS se descubren muchos títulos. Esta que te he dicho es Rolling Vengeance. O esta, por ejemplo, que se llama Thunder Run. Hice un vídeo conjunto que va de un viejo, que un señor camionero mayor, que le hacen llevar un cargamento de un componente para bombas nucleares de un punto A a un punto B. Pero hay peligro de que una banda terrorista le robe ese cargamento. Entonces, lo que hace ese hombre es tunear el camión, tipo el coche fantástico, con lanzallamas y de todo, para poder defenderse de los terroristas que vienen a robarle el cargamento. O sea, es súper peculiar. Es una película malo, mola, pero es que es gracioso. Entonces, claro, a mí me gusta descubrir. Y cuando compras películas, sobre todo por internet, le compras, por ejemplo, en todo colección, ¿no? Te metes, busco, yo qué sé, critters. Y la encuentras. Y para amortizar los gastos de envío, miras qué más tiene en VHS. Y, hostia, esta vale dos o tres euros. Me llama la atención. Y descubres joyones. Claro, yo como soy youtuber y me dedico a hablar de cine, sobre todo, de cine de género, cine fantástico. Y, pues claro, esto para mí es un filón. Entonces, luto mucho que llegue a estar completa nunca. No, porque así me parece otra. A nivel de los títulos que yo he coleccionado con alevosía, sí que la tengo a un 80 y algo por ciento, ¿eh? Por eso, últimamente, con promedios también, pues ha puesto un poco loco el tema, ¿eh? Que más ha puesto complicado. Voy a enseñaros las peles que más me gustan a mí, una por una. Y luego veremos esas joyitas raritas que tiene nuestro amigo Tana de esta increíble colección, que es un auténtico videoclub. Un puñetero espectáculo. Le dices eso y me van a matar por la calle. ¿Pero si ya estás muerto en Asia? Bueno, también es verdad. Vale, os voy a enseñar las que he visto que más me han molado. Por ejemplo, el cortocircuito. Esto es nostalgia pura. Otra que me tiene loquísimo. Robocop. Estás bonita, ¿eh? La caratura. Esta es increíble, Tana, tío. Luego, otra cosa bonita del VHS es que las caraturas son mejores. Luego se perdió la licencia de muchas de ellas y en el DVD las cambiaron y son feas. Es increíble. Tortugas ninjas, cazafantas más brutal. ¿Quién no ha llorado y tenido pesadillas con este señor, eh? Aquí tenéis toda la colección de pesadillas en el M3. Es que Freddy Kugel era la osa de la época, ¿eh? Es el primer volumen que salió de los cuatro de la serie, de las pesadillas de Freddy. Que presentó Freddy en los 90, tipo horror host, tipo historia de la quinta. Pues este sería el primer volumen. Me faltarían tres. Esto, en los 80 y 90, estábamos todos locos con esto. Yo me cagaba. Yo no tenía cojones a la velantera, ¿eh? Es que tú entrabas al videoclub y veías esto y te pegabas un viaje. Y le decías, ¿qué cojones hay aquí? Que te hipnotizaban. Es que estaban hechas para que tú, entre todo lo que había en la estantería, eligeses esta. La cual es llamativa. Es decir, ¿por qué me voy a alquilar esta y no esta? Pues esta que es más grande que se ve aquí. ¡Ay, claro! Mira qué llamativa es. Mira muñeco diabólico, tío. Además, con algo que... ¡Esta ahora vale! ¡Esta se ha subido, eh! Tiene algo que a los coloreccionistas nos ponen muy cachondos y al igual le va a encantar lo que voy a decir. La pegatina con el precio. Lo que pasa es que estos precios aquí en mi pueblo yo no los balanceo. ¿500 pesetas? ¡Pela! Me da un poco caro, ¿no? Yo, 350 sí, pero 500 te digo que... Bueno, el precio de alquiler es recomendado. Esto debe ser de ciudades. La gente de ciudades, los pichapins, me pasa a mí que no... Hombre, no sé cuántos... Yo no me acuerdo cuándo se pagaba en pesetas. Yo te digo que jamás en mi vida he pagado 500 pesetas por un alquiler. 350 es el máximo que he pagado. Mira la carátula de esta, por ejemplo. Esta fue la primera película... Mira la cara de... Voy a morir, ¿eh? Sí. Esta fue la primera película por la que me tiré a la piscina y pagué algo de dinero. ¿Por esta aquí? Sí, porque me faltaba esta y me costó 30 pavos. Pero cuando la tuve en mis manos dije... Es que lo vale, tío. Lo siento, ¿eh? No hay apología de nada. Yo no especulo, no vendo nada, ¿eh? Pero, coño, es que... Es que es la primera edición, tío. Es que no... No es la que te puedes comprar. Yo pagaría 50,000 a gusto. No 30,50, ¿eh? Un youtuber coleccionista una vez dijo... Un consejo para coleccionar que... Fueses a por lo que realmente te interesa. Que sea eso lo que realmente quieres. Que a lo mejor te vale 50, pero es lo que tú quieres y jamás te arrepentirás. O sea, a veces nos gastamos 50 euros en 4 o 5 cosas porque eran más baratas y luego no tienen ningún valor para nosotros. Entonces, por eso yo pagué, por ejemplo, 30 pavos por esa película. Es una recomendación, ¿eh? Otra que me encantaría tener. ¿Ves? Esas son pelis que me gustaría tener, ¿sabes? Desafío Total a mí me impactó un montón, tío. Para las épocas, efectos especiales que tenía era brutal. Bueno, la idea ahora, es una obra de arte, a nivel de efectos prácticos, es una obra de arte la película. Aparte que de Paul Verhoeven, el director de Robocop. O sea, sí, claro. Y forma parte de una trilogía que es Robocop, Desafío Total y Starship Troopers. La trilogía de la ciencia ficción. Aquí salía Puyol, como dice mi colega. Sí, el Jordi Puyol. Y la mujer con tres pezones también salía muy grande. La mujer con tres pezones también salía muy grande. La mujer con tres teta y la nada esa. Sí, sí, sí. Me mola mucho esta película, a mí me encanta. Os he escuchado antes decir que no sabíais decirme cuál era vuestro héroe de los ochenta y noventa, que si era Stalones o Sosanagher. No, yo Sosanagher. Sosanagher, ¿no? Vale. Pero vamos... Yo soy Theans Sosanagher también, ¿eh? Si no, yo sí. A día de hoy no te podría elegir, pero... Iván, ¿tú de cuál eres? ¿De Sosanagher o... ¿Cuál es Stalones? De los dos. A ver, ¿de los dos? ¿No sabías elegir uno? ¿No sabías elegir uno, tío? Yo creo que Sosanagher está por encima. Hay que tener en cuenta un hecho, y es que una cosa que diferencia a Sosanagher de Stalones es que Sosanagher interpretó a más personajes fantásticos. Entonces, si tú eras muy niño en la época... Eras más de Sosanagher. Claro, Sosanagher salía de una careta que se abre, era Conan... Claro, es que alguna cosa. Le perseguían a un programa de televisión. Sí, sí. Claro, yo veía eso de pequeño y yo veía a un boxeador Rocky, me daba igual. Sí, claro, sí, sí. Cuando tenía cinco años, ¿eh? ¿Me entiendes? Me daba igual. A día de hoy no, no me da igual, me flipa. Puedes elegir Terminator 2 o teníamos aquí el Stalones con Cobra. Claro, era un cine más para adultos, quizás Stalones. Sí, era un personaje más verosímil. Es decir, te metaba policías, un soldado, un boxeador... Un policía chungo. Se enfrentaba a monstruos, un depredador... Tú ves eso y dices, joder, tómame. Claro, es que Stalones era más para cine, más para adultos. Era el policía como el policía machote fuerte. Claro, era más sovaquero, como digo yo. Y a día de hoy no podría elegir. A día de hoy el Tanatorius adulto no lo tiene tan fácil. Yo sí, eh, tío. Sosanagher, eh, siempre. Pero no quiero elegir. Yo Sosanagher a muerte, eh. Yo era halcón. Pero ves, es que es un cine más para las mamás y los papas de aquella época. Sí, a mí esta de pequeño era la que me flipaba. Si a mí me gusta Stalones, desde que era pequeño era por esta peli, eh. Luego ya, pues, me fue gustando más. No toqué mis películas. ¡Ja, ja, ja, ja! El rato muerto. Oye, Tan, además hablo de coleccionismo. He visto pelis que me gustan, pero yo quiero que me presentes realmente tu videoclub. Quiero que me enseñes desde lo más profundo de ti por qué y cuáles son el amor que tiene realmente este cuarto. Vale, mira, lo que vamos a hacer es un tour. Os voy a enseñar por zonas cómo tengo organizada la colección o el videoclub, como me gusta llamarlo. Creo que puede ser entretenido, interesante. Y de cada zona os diré alguna que me siento orgulloso de tener. Como he dicho en alguna ocasión, a mí el precio realmente no me importa. Ojalá valiesen todas un euro. Si lo he comentado en algún momento es por curiosidad, ¿vale? Para que veamos un poco cómo las películas cuando escasean suben. Así, el tema de coleccionismo. Pasa por aquí, peli. Yo ahora soy tu cámara, ¿eh? Yo soy tu cámara. Tú me hablas, que como eres youtuber igual que yo. Tienes palique igual que yo. No te hago falta para nada. Tú hablas, yo te grabo. Tú eres mi siervo. It's good. Ahora soy un empleado. Bueno, aquí tenemos la estantería del slasher, ¿no? Aunque ponga comedia, esto debe cambiarlo porque estoy perro. Es un subgénero del terror donde solemos ver a un grupo de personas que van siendo asesinados uno a uno por un asesino concreto, ¿no? Y aquí he puesto, pues, todo el slasher y sus variantes, que es el fantástico, el rural y, digamos, que es de asesinos normales, ¿no? Por ejemplo, tenemos toda la colección de P.C.L.M Street, edición de videoclub. Las de Chucky, hasta Novia de Chucky, que son las que a mí realmente me gustan. La trilogía de Maniac Cop. Luego tenemos joyas clásicos del slasher. Bastante valiosos porque, como veis, son viejunos, como cumpleaños sangriento, que tiene una carátula que me apasiona. También está un poco chapulú, pero la película se ve bien. Luego tenemos, por ejemplo, de Viernes 13. Tengo pocas porque cuestan de conseguir, pero tengo la 3. Esta, para mí, es de las mejores. O mi slasher favorito, también con Jamie D. Curtis, que os guste más el cine, ya sabréis quién es. Que es el tren del terror. A esta película le estoy haciendo una canción con una banda de música que yo estoy preparando. Pues ya me la pasa nada, quiero escucharla. La estoy escribiendo ahora. Pues eso, tengo de los 90, por ejemplo, estas que son muy valiosas porque cuestan de encontrar. Que son La Matanza de Texas 2 y La 3. Estas, la verdad, es que tengo suerte de haberlas conseguido, ¿eh? Tienen pinta de ser complicadas de conseguir. Sí, sí. Y están caras, tío. Y es una putada, tío. Yo las conseguí baratísimas por eso, ¿eh? O, por ejemplo, una cosa que me hace mucha gracia es que hay exploits de pesadilla en el Mestreet. Es decir, exploits es cuando sale una película de éxito y luego, pues, hacen otras más baratas que intentar limitar la fórmula. Yo no sabía que esto lo podrías... Ah, ¿sí? Esta es malísima, pero me gusta la carátula. Muchas veces se colecciona por la pieza más que por la película. Sí, igual que Pío Jorge. Esta mola un montón, Hello Mary Lou, que es una especie de Freddy Krueger, que es esta chica que va vestida de baile de graduación. Aparte que la carátula es fantasía pura. Es brutal, ¿eh? Sí, sí. Es muy buena. Es que ya solo por tener esto en la mano es tan bonito. Es como lo que coleccionas jarrones o con toys. Sí, sí, sí. Es arte. Claro, que te gusta ver... Es arte. Yo, por ejemplo, no he coleccionado con toys, pero lo entiendo. Tienes tu muñeco que viene hecha a tapos aquí y digo, mira qué guapa la taza la carátula. Es arte. Tú te vas a mirar esto y al final la peli es lo de menos. Al final es como el artículo. Es magia, es magia, tío. Esto es ya la zona del slasher, ¿vale? Aquí hemos visto la de la infancia. Aquí tengo algunas comedias ochenteras. Por ejemplo, estas son muy graciosas. Yo, sobre todo, colecciono más cines fantásticos y de explotación en el VHS. Movida en la universidad. Estas son películas que hoy en día no se podían hacer. Ya por lo que estoy viendo, las imágenes no se podían hacer. El tío le consigue unos poderes y se dedica a esto. Este parte es el culo con estas películas. Y aparte que son un viaje. Mira, esta también es edición de Videoclub, pero a cajas pequeñas. Pero ya se ve videojuego, ¿no lo ves? Y esta es una segunda parte que salió. Fijaos qué pedazo tocho de caja. Esto sale ahora y terminan en la cárcel, ¿eh? Sí, no. Está complicado. Está complicado. Luego ya lo miraremos bien. Vale, luego aquí tengo comedias de terror. Esta parte es brutal, ¿eh? Sí. Bueno, esto es la infancia. Por ejemplo, mira. ¡Ah, mira! Me he olvidado de esta. ¡Dios, Dios, Dios! Esta de E.T. es la primera edición legal que existió en España. Antes de esta hubo otra que era ilegal. Porque cuando empezaron los videoclubes había muchas ediciones piratas. Y la que había antes de esta. Esta salió en el 88 aquí, en España. ¿Qué pasa? Aparte de que mola la caja, la caratura y tal. En esta película tenemos el doblaje original de cine. La película no está manipulada. No está esas escenas que quitaron las armas ni pusieron efectos especiales por orden ordenada. Es la versión más pura que puedes ver de E.T. Y no es tan DVD de ninguna manera. ¡Qué locura! Con el mismo montaje. Esto me pone a mil. Esto sí que me pone a mil. Esta también me consiguió muy barata y ahora va a buscada. Muy guapa, tío. Esta la recomiendo si no la habéis visto. Agente Juvenil. Que es un chaval que lo consume. No me suena de nada, tío. Se va de viaje de fin de curso de Estados Unidos. Y como se llama igual que un James Bond inventado, al que matan, lo confunden con él y le dan los gadgets y todo. Tiene que salvar a sus compañeros de clase. Típico de la película juvenil. ¡Qué guay, tío! Pero mola muchísimo. Luego aquí tengo comedias de terror, ¿no? Por ejemplo, pues tengo la de Tim Wolf. ¡Qué buena es esta peli, por dios, tío! Tengo las dos también. Es malísima, pero me gusta tenerla. La una es muy buena, tío. O esta que no la conoce nadie. O lo de poca gente. Es como un Tim Wolf, pero de vampiros que es buenísima. O sea, el vampiro adolescente, mejor que Tim Wolf y todo. ¿Sí? Pasa que el actor no tiene el mismo carisma. O esta de Jim Carrey, de vampiros también, de los ochentas. Hostia, no la conozco nadie, tío. Sí, sí. Los discos peligrosos no la conozco nadie, tío. Sí, sí. Es malo mola de esas, que digo. Es malo mola, ¿o? Sí, sí. Esto sería poscomedia de terror y comedias fantásticas. Aquí tengo algunos títulos de la Canon, que son muy bonitos estos lomos blancos. Tenemos, por ejemplo, de Chuck Norris, esta que me parto el culo, que es Invasión USA. Chuck Norris también estaba ahí también, luchando con Susan Ayer y Estadones. A mí, por ejemplo, mola mucho el Capitán América de la Canon, que es catetísima. Pero yo de pequeño flipaba con esta película. Claro, es que al final es que es eso, tío. Sí. O la trilogía del Ninja de la Canon. Estas son las películas que pusieron de moda los ninjas de los ochentas en cine occidental. Tengo la trilogía, que cuesta bastante de seguir. ¿Cabate aquí tienes algo? Tengo una trilogía completa, primera edición, mira. Aquí la tengo. Ah, mira, sí, ¿verdad? Tengo las tres. Tengo la uno, que la cara tú la mola un montón. Qué guapa, tío. La dos y la tres. Está maravillosa. Esto para mí no tiene precio. Eso es historia, tío. Claro, tío. Es puta historia eso, ¿sí o no? Esta, Nomocop, tan mítica también. Pero una cosa, ya que tu canal es de videojuegos, quería a ver si alguien conoce esta película, que se llama Starfighter, la aventura continúa. Háblame de esto, porque antes me lo has comentado, me ha dejado un poco loco. Esta peli me encanta. O sea, va de un chaval que vive en un pueblo así rural de Estados Unidos, donde hay una máquina recreativa, que es una máquina de un shoot em up de estos de naves. Sí. Y el tío es súper bueno jugando y su objetivo es conseguir el récord. Y el día que lo consigue, batir el récord en la máquina, lo vienen a buscar unos alienígenas, para que luchen en una batalla interestelar, para evitar la destrucción de la galaxia. Entonces, claro, es tan bueno jugando al videojuego, que luego a la hora de llevar la nave, es bueno igual. O sea, es un juego que lo habían puesto expresamente para si alguien conseguía superar el récord, pues lo llevaban a pelear. Y la peli va de eso y es magia pura. Lo he visto en mi vida y me has creado unas necesidades brutales de verla. Sí, es muy ochentera. Además, es una de las primeras películas que empezaba a incluir C3 especiales contra C3. C3 especiales, sí. C3 especiales, sí. C3 pretérito, pero es muy guay. La colección es brutal. Pero no me digáis que Tana no depende de un amor, un amor brutal, cuando habla de las películas. Lo siento, está a otro nivel. Les tengo cariño. Por eso me cuesta mucho hacer críticas negativas de las películas, porque es que les tengo cariño. Es algo más que un hobby para mí. Además, se nota. Además, yo lo explico en mi canal, yo tenía un problema de pequeño mental, que tenía hiperactividad, y lo pasaba muy mal. Y cuando compraron el vídeo en el 87, tenía yo tres años y pico, pues las películas me ayudaron mucho. Entonces, claro, para mí es algo más que un hobby. Es algo más que un hobby, ¿no? Es como digo yo, medicina. Es medicina. Aquí tengo películas de venganzas y justicieros urbanos, porque hubo una ola de crímenes muy grande, de un aumento en la criminalidad en las ciudades de Estados Unidos. En Nueva York está considerado uno de los sitios más peligrosos del mundo. Y una cosa que se hacía, que es muy bonito del cine, que es generar catarsis, ¿no? La gente se desahogaba viendo películas donde la gente se tomaba la justicia por su mano. Películas de vigilantes que se llaman. Esta es un clásico vigilante. Ella se llama como el género de películas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un poco de chimichurri. Películas de un director que se llama Sirio Santiago, un director filipino que hacía películas de explotación. Películas de explotación, como he dicho antes, cuando se imita una película de éxito, abajo del presupuesto se le ponen tetillas, sangre y cosas así. Y este hombre, este director, se hizo muy célebre por hacer imitaciones de Mad Max baratas, ¿no? Por ejemplo, esta que es Ruedas de Fuego. ¿Qué cojones? A ver, a ver, a ver. ¿Qué cojones? Y son divertidas, además, ¿eh? O sea, a ver, esto es una copia de Mad Max de toda la vida, ¿no? Es brutal. O, por ejemplo, esta Equalizer 2000. A ver, a ver, a ver. Son muy guays estas, pero son muy divertidas, ¿eh? ¿Qué cojones que hay que poner un actor que está amazado de gimnasio? Sí, bueno, que luego no está tan amazado, ¿eh? Luego tiene un poco de tapitas del bar. ¡Ja, ja, ja, ja! Luego aquí, estas son todas o gran parte de sus imitaciones de Mad Max, y luego aquí tengo imitaciones italianas de Mad Max también, como El exterminador de la carretera, por ejemplo. Esa está muy divertida. Estoy puto flipando, tío. O a veces molaba porque mezclaban dos películas de éxito. Por ejemplo... Pero realmente es una copia, ¿no? Sí, sí, es una copia aflarante. Se llama Explotación Italiana. Por ejemplo, si se ponía de moda Rescate en Nueva York de John Carpenter y se ponía de moda Mad Max, pues te hacían una mezcla de las dos cosas. Por ejemplo, en vez de 1997 Rescate en Nueva York, 2019 tras la caída de Nueva York. Y esto es una mezcla entre Mad Max y Rescate en Nueva York. Luego, por ejemplo, estas me encantan, que son los guerreros del Bronx. La 1 y la 2. Guerreros del Bronx y la fuga del Bronx. Que esto es una mezcla entre The Warriors y Rescate en Nueva York. O sea, The Warriors también la polla, ¿eh? Sí, esto mezcla Mad Max de Warriors y Rescate en Nueva York de... Estás pidiendo, tío, ni idea, tío. Pues estos son clásicos de la explotación italiana. O esta, por ejemplo, esta me encanta, que es un Terminator que se llama Paco. Es italiana. ¿Se llama Paco? Se llama Paco, tío, el Terminator. ¿Qué cojones? ¿Paco? ¿Paco se llama Paco? O sea, se sabe que se llama Paco. Bueno, el Terminator Paco. Pues eso, aquí tenemos, pues eso, más explotación italiana. El Rambo italiano, que se llama Thunder. ¿Hay Rambo? ¡No! ¡No! Pues Mark Gregory, Marco di Gregorio. ¡Rambo! Hubo una trilogía que son muy divertidas, ¿eh? Son malas, pero guay. Son cascosas, pero muy divertidas. Tengo la 1 y la 2. La 3 la tengo guardada, que me tienen que dar esta serie a 2. Thunder. ¡Es Rambo! Sí, es un nativo y un indio que se enfrenta a este tipo Rambo. Está copiado. Esto es como el Bollywood de la época, ¿no? Esa evolución. El Karate Kid italiano, Karate Kimura. ¡Hostia! Y el ragazzo del kimono de oro. La 1 y la 2 tengo. De pequeño me encantaba. Más que Karate Kid. A día de hoy no podía acabar de verla. Pero bueno, un poco por ahí. Aquí tenemos cosas asiáticas. Por ejemplo, de John Woo. Tenemos un clasicazo que es Hard Boiled. Esta película es la mejor película de acción que has visto en tu vida. O sea, esto es la Biblia del cine de acción. La de tiros que hay aquí de gente que muere aquí. Es increíble, ¿no? Impresionante. Películas muy guapas de Hong Kong como esta. Ultra Force, súper divertida. No conozco de la mitad de las películas, tío. Aquí tengo alguna de Jackie Chan. Jackie Chan, sí. Algunos animes pasados a... Mira, los que conocéis el catálogo de Neo Geo. Sí. El 8-Man, que es uno de los juegos más famosos. Sí, sí. Un clásico de Neo Geo. Esta sería la live action del anime. Hay un anime también que lo tengo en otra sección de Bioclub. Tengo mi colección de Mangamanía. Godzilla, ¿no? Sí. A esto le doy mucho valor. Son malísimas, pero me encanta tenerlo. Que es... Ojo al dato, ¿eh? Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Robobamp. No, no, no. Espérate, espérate. Os lo voy a enseñar, ¿eh? ¿Estáis preparados? Voy, eh. Voy, eh. Una. Vas a flipar. Dos. ¡Qué cojones! Esto es Robobamp y se hizo al menos una trilogía que se compone por Robobamp. Es cutre, ¿eh? Esto es... Pero... Enfumable, ¿eh? Pero... Han robado Robocop. Sí, bueno. Bueno, luego no es así. Luego, si lo ves, el tío es cutrísimo. Es como este que ves aquí arriba, ¿no? Imaginad la cara de esa persona que alquilara esta película solamente fijándose en la portada. No os perdáis los efectos especiales. ¿Y qué decir del traje? Es un puñetero disfraz comprado en AliExpress. Bueno, eso se compra ya en AliExpress ahora, en pero 2023. Eso algún chino tuvo que coserlo. Es que hacen efectos como si fuera un robot. Pero no os preocupéis. Este canal se ha mojado y ha hecho una entrevista al creador de esta película. Así surgió la idea. De repente estaba en el espacio. Vi un giro así de 180 grados y empecé a entrar en picados. Y todo me pasaba. Los cuásares, los púlsares, los planetas, las estrellas, los cometas... Todo iba... Y de repente vi un punto azul así... Como este micrófono... Y reconocí la Tierra y... Atravesé las nubes. Y de repente vi los tejados. Y de repente me vi a mí mismo que estaba a punto de caer al suelo. Y cuando casi estaba en el suelo entré en mí mismo y hice... Y ya me senté y me quedé... Lo juro. Madre mía. Estos son de la Filmark. Son películas que grababan... 12 películas a la vez y usaban trozos de todas las películas para componer una, ¿no? Teníamos Robobamp, The Devil Dynamite, que sería la segunda... Y Contraespionaje en la Selva. Qué carátulas que tienen por eso, ¿eh? Son malísimas. Pasa que esto sí que es historial. ¿Te soy sincero? Sí. La peli puede ser una mierda. La carátula es una pasa. La peli puede ser una mierda. Pero la carátula te paja, ¿eh? Sí, sí. La carátula, que no la cara. La carátula sí. La cara no es la paja. La carátula. Mirad... Voy a poner un poco de iluminación. Sí, sí, claro, claro. Mirad esto. Y mirad estas también. Qué guapos los dibujos. Mirad la carátula de esta. O sea... La peli puede ser una castaña, pero... Sí, es difícil de ver, ¿eh? Es como... Vaya robada de... Me encanta. Vaya robada de personaje, ¿eh? Me encanta, porque esto sí que es mi más tierna infancia, ¿vale? Aquí tenemos películas de los Kung Fu Kids y similares. Por ejemplo, Lucky Seven, niños Kung Fu Kids. Que esto sí que no se podía rodar ahora. Tú sabes la de hostias que le dan a los niños reales. No podría. Esto no lo podían hacer ahora, porque le dan hostias de verdad, ¿eh? O por ejemplo, pues esos, los Kung Fu Kids. Ese sí que las he visto yo. Esto de pequeño... Era buenísima, ¿eh? Yo quería ser chino. Era buenísima, ¿eh? Sí, sí. Y yo decía, mamá, ¿por qué yo no soy chino? Le decía a mi madre. Quiero ser chino. Era buenísima, era buenísima. Sí, sí. Y luego esta, por ejemplo, también está la... Esta es Domestika. Esta es una mixta entre Domestika y Videoclub. En el Videoclub. Y Domestika estaba la misma. Esta me la compró en judía. No es la misma. Me la compró mi padre en unas cestas de estas del Prika. Películas por 200 pesos. Y luego aquí tenemos todas las películas de Bad Spencer y Telen Hill juntos. Que sean de hostias y de risa, ¿vale? Tienen algunas más, pero como estas que esta me la han regalado. Que son más serias, ¿vale? Que son Spaghetti Western. Y aquí tenemos, por ejemplo, dos Super 2. ¡Oh, qué grande, tío! O esta que es mi favorita. Par in Par. Esta que hay un delfín, que son hermanos. Dos misioneros. Le llamaban... También son personajes míticos de la época, ¿eh? Estos dos. Estos dos son... Hemos tenido mucha suerte de que existiesen estas dos. Sí, sí, sí. Estos son una gran parte de la colección de las Casas Fantasmas de Filmation. De los cuales soy súper fan. Tengo hasta tatuado el logotipo aquí. Hostia. Esto fue lo primero que yo alquilé cuando fui al Videoclub. Cuando llegó el vídeo y después de haber visto unas cuantas películas grabadas. Mi madre me llevó al Videoclub y lo primero que elegí fue esto. Porque me gustaba el terror de pequeño. Entonces mi madre dijo, algo que sea así de dibujo que tenga monstruos. Y le dijo a la del Videoclub que se lleve esto. Y esto es... Me flipa. O por ejemplo, esta es una joya. El armario del tiempo. ¡Oh! Estudios Vara, que es increíble. Esto es una puta pasada. Hay un capítulo que se enfrenta al conde Drácula. O tenemos cosas de la Filmation, como Brave Star también. Dibujos de Rambo. Que había una serie de Rambo. De dibujos. Unos pocos de los G y Joe. Y luego aquí tenemos los animes. Y de Robocock. Que nos has enseñado que eso... Sí, de Robocock. O sea, dibujos de Robocock yo no había visto nunca, tío. Pues sí, sí. Y luego, por ejemplo, arriba tengo los animes de mi infancia. O sea, antes de que se pusiese de moda el manga aquí en Europa, el Mangamanía. Esta película fue una de las que más me marcaron en la infancia, que es la tumba de Drácula. ¡Wow! Aparte esta es muy valiosa. Cuesta mucho de encontrar. Y es cara. Me la consiguió nuestro amigo Iván. Me la regaló prácticamente. Qué grande es Iván. Está en todos lados, eh. Iván me ha ayudado mucho. Está en todos lados, eh. Una cosa que me gusta mucho son estos exploits. Talibán, pero se te quiere, eh. Sí. Exploits taiwaneses de Mazinger Z. ¡Cuuu! Esta me encantaba. Esta es un robot. O sea, es un tren que va por el espacio. Lleno de niños de la tierra que ha sido atacada, ¿no? Entonces, los alienígenas atacan a ese tren para matar a los niños. Pero la cabina se convierte en robot para proteger a los niños. ¡Wow! Y esta película es una imitación de Mazinger Z. Pero yo la recomiendo porque está guapa. Si te gusta Mazinger. Te gustará, ¿no? Esta está guapísima. A mi amigo Fernando le gustará, entonces. Me encanta, tío. Sasuke, Gangar. Este era el Mazinger de mi infancia. Ay no, me he equivocado. He tenido la misma caja. Este era el Mazinger de mi infancia. Astro Gangar y bueno, pues un montón de... Se te pierda nostalgia, eh. Aquí, lo sabes, ¿no? Bueno, esta es la joya para mí de la corona de mi colección. Esto es toda la colección al 99% de ediciones de videoclub de las películas de la Empire Pictures y producidas por una persona que se llamaba Charles Van, ¿vale? Uno de los dioses del videoclub, una de las personas que empezó a llenar los videoclubs de películas. Hay algunos títulos que, por ejemplo, son de gulto, como esta que se llama Dolls, de Muñecos Asesinos, o conoceréis los Ghoulis, por ejemplo. Ghoulis 2, también son de él. O, por ejemplo, tenemos aquí Troll, que ya es más famosa a día de hoy. Tienen carátulas increíbles. Mira, esta me encanta, que es Terrorvisión. Además, ahora viene efectiva de cine de Sitges y me va a firmar las carátulas. La película es magia pura. Gloria bendita, ¿no? Sí, sí. Carátulas increíbles. Esta, por ejemplo, me hipnotiza, que es Necrópolis. ¡Hostia, qué portadón, chaval! Pues todo lo que sale en la carátula sale en la peli. Pasa que es súper cutre. Pero mola, mola mucho. Típico de los 80 y los 90, ¿no? Sí. Tranimator. Aquí tengo Detroma, por ejemplo, la tercera edición de Vengador Tóxico, que es la que más me gusta. ¡Qué portadón, ¿no? Sí, esta es la tercera edición, pero de videoclub. Me gusta más la tercera que la primera o la segunda. Tengo la 1, la 2, porque se parecen a las que yo tenía de pequeño, de adolescente, pero en caja grande. Y aparte es todo lo que más me gusta del mundo, el Vengador Tóxico. ¡Qué portadones, tío! Maravillosos, ¿eh? Sí. Es lo que decías tú, la arte también de la carátula es muy importante, ¿eh? Sí. Esta, por ejemplo, me encanta que es el monstruo del armario. Un monstruo que es homosexual y sale del armario. Fíjate, en la época. ¿En serio? Sí, sí, sí. Es un monstruo que sale del armario. Hay una analogía aquí de... Es uno de los clásicos de la troma. Hostia, esa peli hoy en día... No sé yo si... Bueno, en realidad no se burla de los gays, ¿eh? No, no, esa es... No, no, es... Simplemente es un monstruo que sale del armario. Pero no es homófoba ni nada. O sea, no provoca. No, no, es graciosa y terror y tal, pero no está hecho en plan a mala hostia. Interesante, ¿eh? Los zombies paletos, red de zombies. ¿Zombies paletos? Sí, esto es un clásico. El día de la madre, clásicos de troma. Hostia. Son películas de... Luego, así un poco por último, aquí tenemos un poco de terror, un poco de terror italiano. Tenemos Demons 1 y 2, que estas son también muy valiosas personalmente y además como pieza, pues también son valiosas. Y son preciosas con estas piezocajas gordas. Por suerte las conseguí súper baratas. A día de hoy cuando veo lo que van, digo... ¡Qué miedo me da! Menos mal que... Bueno, me las tengo ya, ¿no? Me las tengo, me voy corriendo. Ah, mira. Una cosa muy bestia, ¿eh? Estas dos películas son italianas. Terminator 2 y Reanimator 2. ¿En serio? Estas dos películas estuvieron en el videoclub antes de que saliese Terminator 2 y Reanimator 2. ¿Vale? Pero es un título que le pusieron en España. Que son falsas. Son italianas. No son realmente Terminator 2. Son imitaciones. Las criaturas son increíbles. Y estas dos estaban en el videoclub de mi infancia. Esta me costó conseguirlas con la caja grande. Estoy viendo mucha copia en la época de nombres, personajes... Claro, explotación. Plasicazo del videoclub. Razas de noche. En su edición primera de videoclub. Y luego aquí por último, pues tendríamos una de las trenerías de terror. Aquí tenemos pues la saga de Critters. ¡Oh, maravillosa! Me encanta esa peli, tío. ¿Se ve? Sí, sí, me encanta, tío. Tenemos la 1. Tengo también la 2. La 2. La 1 me impactó, ¿eh? Sí. La 3 cuando salió DiCaprio. Una de sus primeras películas, si no la primera. Critters 4. Hasta una imitación de Gremlin chunga de Roger Corman. ¡Munchies! ¡Munchies! Clásicos como El regreso de los muertos vivientes. Que esta es una de mis favoritas. ¡Wow! Eso es muy tímida. Esta es una de mis piezas favoritas. O la segunda parte que aquí se llamó La divertida noche de los zombis. Por ejemplo, Noche de miedo. Una de las mejores carátulas de la historia. Buenísima, ¿eh? Una pieza muy valiosa. Jóvenes Ocultos. Aullidos también. Su caja grande. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas de John Carpenter. El Santo Grial del coleccionismo. Que es la primera edición de Posesión Infernal de Evil Dead. Esta fue la primera edición que salió en España. Y de la primera edición hubieron 100 cintas que tenían la característica de que eran de color rojo. Esto es una de las películas más caras que existen de VHS. Y cuesta mucho de conseguir en el estado que la tengo yo también. Es muy complicado encontrarla. Ya no es lo que valen si lo encuentran. Y que te la vendan también. No, esto es... Me siento afortunado de tenerlo. Esto fue una recompensa por hacer Youtube. Sí. Esto me lo compré con cosas que he ganado. Es muy importante Youtube. Por ejemplo, esto hacía más que otras cosas. Si hubiese tenido que comprarlo yo, pues no me lo habría podido comprar. Tengo algunas películas más en casa de mis padres ahí guardadas. Pero este sería un poco mi colección por encima. Vaya tela. ¿Y este tío es el jefe? Bueno, quiero. Esto es una colección hecha con muchísimo amor sobre películas de VHS de los años 80 y 90. Como veis, hay millones de historietas, millones de películas que ni conocemos. Que sobre todo, si te gusta el cine, pues te gustaría indagar. Y para saber de muchas de esas películas, lo que tienes que hacer es suscribirte al canal del señor Tana, ¿vale? Un rato muerto que dejaré el enlace justamente aquí abajo y un vídeo aquí arriba. Porque si te gusta el cine o quieres indagar sobre el tema de coleccionismo, qué mejor persona que el señor este que está con la motosierra creándome tensión. Que quiere que me pire, quiere que me pire y está con la motosierra. Hombre, que vas a salir aquí a partes, a piezas. A cachitos descuartizados. Antes de despedirme, mil gracias por dejarme entrar en un videoclub que mira, no es broma, eh. Yo no os engaño, eh. Los pelos son de punta, de la emoción, de ver muchas peles de mi época y para mí también es nostalgia. También fue una parte de los años 80 y 90 y por esto colecciono muchos videojuegos. También por esto. Tana, gracias. No, gracias a ti. Para mí es un placer enseñar la colección. Uno tiene esto y le gusta que le pregunten, oye. Enseñando y descubrir cosas. A mí lo determiné y todo ese Robocop italiano más talla la cabeza. Me ha vuelto loco. Es la magia, la magia del videojuegos. Señores, como siempre digo, disfrutar muchísimos videojuegos. Disfrutar de coleccionar, disfrutar de conocer otras cosas que te pueden hacer un viaje también a los años 80 y 90. Y como siempre digo, hasta el próximo video. ¡Hasta luego, Kero! ¡Deu! Qué guapo está. Perfecto. Tamaño real, eh. El momento es el que se disfraza de mujer y se pinta los labios. Dios, es que eso tengo memorizado. Una de las mejores escenas de los años 80 y 90, eh. Con los labios pintados, tirando la parda, en el cine tirando palomitas. Dios, adoro estos personajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!